familia este corto vídeo tiene como objetivo es socializar con ustedes el acceso a las diferentes plataformas que vamos a trabajar en este año por favor siempre debemos ingresar a la página web del colegio www.csgabriel.edu.es una vez en ella vamos a encontrar el siguiente menú podemos ver el correo institucional el EVA que es donde va a estar el site que es una plataforma netamente informativa el academia en nuestro sistema de calificaciones el aula de bachillerato y las aulas de inicial básica elemental y básica media se ha unificado que el acceso a todo lo que necesitamos sea a través de la página web justamente para evitar confusiones vamos a ir al site recuerden que para ingresar al site deben hacerlo con su correo institucional es la única manera de poder desplegarlo una vez que damos clic en el EVA institucional va a desplegarse la siguiente ventana aquí ustedes van a seleccionar nivel que nos corresponde podemos también aquí encontrar el calendar de todos los niveles vamos a hacer un ejemplo con un proyecto de segundos de base ingresamos al nivel que nos corresponde y se va a desplegar la siguiente información vamos a probar al azar vamos a entrar al proyecto artístico una vez que hayamos accedido vamos a encontrar en todos los sites datos informativos de los profesores ellos también han preparado un vídeo para dar a conocer un poquito lo que se trabaja en este tipo de proyecto tenemos detalles importantes como las áreas que componen el horario de atención a padres y las tutorías el procedimiento va a ser el siguiente cada semana ustedes van a poder encontrar la información de lo que los profesores han propuesto en el trabajo de ese periodo ejemplo aquí tenemos los desempeños del primero al 4 de septiembre ingresamos ustedes van a poder aquí conocer qué es lo que los profes van a tratar en los diferentes espacios van a desplegar la información van a tener todo el detalle de actividades es una manera en la que ustedes estén al tanto de la planificación de lo que se realiza otro detalle importante es el menú de clases grabadas van a encontrar el vídeo grabado de las diferentes clases sincrónicas que ya tuvieron los docentes adicionalmente luego se irán incluyendo pestañas de avances donde podemos ver cómo se va dando el proceso de producto final que es donde se identifica aquellos desempeños que son ya el cierre de los proyectos de ese parcial si nosotros regresamos a la página del colegio la plataforma si so que va a ser para la entrega de los deberes lo único que tienen que hacer de igual manera es pinchar en la aula de básica elemental inicial y básica media ya que en los tres niveles usaremos la misma plataforma y sólo con ese clic ustedes van a poder acceder ya a la plataforma operativa que se utilizará durante este año elective eso queridos papitos esta es una cápsula informativa para que ustedes puedan tener mayor facilidad en el acceso y manejo de las plataformas de sus pequeños